¡Muy buenas tardes nuevamente! ¡Qué alegría! ¡Qué contento estoy de estar acá compartiendo nuevamente el mate con ustedes! Hoy una receta de mis favoritas. Sí, de mis favoritas y que comía mucho, mucho, mucho cuando era niño porque mi abuelo me lo preparaba todo el tiempo. ¿De qué estoy hablando? ¿Pan casero? Pero con chicharrones, sí, con chicharrones. A vos te gusta, yo sé que sí. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a arrancar con la receta. Harina, un kilo. O sea, un paquete de harina entero. Que ya lo tengo acá pronto. Sí, ahí está el kilo de harina. Además, vamos a necesitar 100 gramos de grasa. La grasa está bien blanda. No sé si la ves acá, que yo la puedo tocar. ¿Ves? Y se desarma completamente. Así tiene que estar la grasa. Vamos a agregarle también una cucharada de azúcar. Ya lo voy colocando y vos vas anotando. ¿Sí? ¿Un kilo de harina? ¿Anotaste? Bueno. ¿Azúcar? ¿Cuánto? Una cucharada. Mirá, lo pongo ahí. Estamos con el azúcar. También una cucharada de sal. Una y una. Hasta ahora vamos bien y vamos fácil, ¿no? Una cucharada de sal. Una cucharada de azúcar. Le voy a poner un poquitito más. Ahí. Perfecto. ¿Qué viene ahora? La grasa que te comenté recién. Son 100 gramos de grasa. Y te vuelvo a mostrar de nuevo que viste que está bien, bien blandita. Vamos a colocarlo ahí en el centro. Toda la grasa. Este pan casero, si no querés hacerlo con chicharrón o porque no te gusta o porque te da un poco de pereza, no lo hagas. Lo haces así y lo haces solo y te queda riquísimo igual. ¿Qué vas a necesitar? Levadura. Mirá, esto es levadura seca. ¿Sí? Pero también podés utilizar levadura fresca, la que compras en el almacén. ¿Cuánto vas a usar? Si es fresca, 50 gramos. Si tenés levadura seca, vas a utilizar la mitad. Vas a utilizar 25 gramos de levadura seca. Hasta ahí vamos bien. Me estás siguiendo. Un kilo de harina, 100 gramos de grasa. Te dije la levadura, 25 gramos si es seca o 50 gramos si es levadura fresca. Una cucharada de sal y una cucharada de aceite. Agua, tengo 500 centímetros cúbicos. Le voy a agregar un poco nomás y voy a comenzar a trabajar. El pan casero se amasa. El pan casero no va a la batidora. El pan casero lo tenemos que hacer a mano. Así que vamos ahí de a poco. Las manos bien limpias. Vamos a tener que amasar. Así que anda despejando la mesada. Secá los platos que tenés ahí desde anoche. Dale, porque hoy la vamos a usar. Vamos ahí muy de a poco. Si llegas a necesitar un poco más de harina, le podés agregar un poquitito. Esto lo vamos a ver al final. Así como también nos puede llegar a faltar un poco de líquido. Esto lo vemos al final. Al principio vamos ahí amasando, amasando de a poquito. Hasta tener una masa bien homogénea. Son pocos ingredientes y que los tenés en casa. Así que hacedla. El chicharrón. ¿Cómo haces el chicharrón? ¿Hiciste alguna vez? Antes sí, antes se hacía todo el tiempo. Yo te conté. Mi abuelo me acuerdo que a la tarde hacía los chicharrones. Después me llamaba y le ponía un poco de sal. Y comíamos los chicharrones bien crocantes y tibios. No calentitos porque cuando están calientes están como medio gomosos. Se tiene que enfriar un poco. Tiene que estar tibio. Y con un poquitito de sal pasa que pan caserito y chicharrones es la gloria. ¿Cómo lo haces? ¿Te pregunté? Sí, te pregunté. Si no sabés hacerlo vas a comprar. Para esta cantidad yo tengo unos 200-300 gramos de chicharrón. Vos vas a comprar el doble de grasa. Vas a la carnicería y le pedís medio kilo de grasa. ¿Sí? Grasa de vaca. Después esa grasa la cortás en cubos. Y una vez que lo cortaste en cubos. Que no necesitan ser cubos muy pequeñitos. Tienen que ser cubos más o menos de, no sé, un centímetro está bien. Una vez que lo cortaste lo colocas ahí en la olla o en sartén o en lo que tengas. Y lo vas a llevar al fuego. El fuego tiene que ser un fuego fuerte. No tiene que ser un fuego muy bajito. Porque si vos lo haces a fuego bajito lo que te va a pasar es que se te derrita la grasa. Y nosotros lo que queremos es lograr esto, ¿ves? Los chicharrones que tengan forma y que queden bien crocantes. ¿Cómo lo haces? Con el fuego bien, bien, bien fuerte. Cada tanto le sacás un poco de la grasa que va fundiendo. Y luego los vas a cocinar que te puede llegar a, para medio kilo más o menos, te puede llevar unos, calculá, 15, 20 minutos. ¿Sí? Más o menos. Cuando vos veas que ya tiene ese color dorado intenso, tené cuidado que no se te queme. Ahí lo que vas a hacer es lo vas a colar. Vas a quitarle el excedente de grasa. Y esos chicharrones que te quedan bien crocantes son los que vamos a utilizar para el pan casero. Bien, vuelvo a la receta. ¿Quedó claro el chicharrón, no? Y si no, recuerden que si entran ahí a las redes de Lourdes o a también mi Instagram, a Lucas Fuente, ahí vas a tener la receta completa para que lo puedas hacer en casa. Una vez que esto lo tengo bastante, bastante unido, ahora sí lo bajamos a donde corresponde, a la mesada. Ahí está. Me saco bien, bien, bien todo el pegote que tengo en las manos. Ahí. Toda la harina. Me dejo el bol por ahí y empezamos a unir. ¿Ves que acá me había quedado un poco de harina suelta? Pero porque tampoco terminé de colocarle toda el agua, ¿viste? Yo te dije que era medio litro y es lo que nos va a llevar aproximadamente. Vamos ahí de a poco. Esto, hacelo con amor, hacelo con cariño. Bueno, hacelo con paciencia. Como yo siempre te digo, estás corriendo todo el día. Que la escoba, que los vasos, que los niños. Dedicate este tiempo para vos. Dedicate este tiempo para cocinar. Dedicate este tiempo para relajarte. Cocina para vos. Esto comelo después. A veces tenemos que cocinar para uno mismo. No siempre tenemos que cocinar para el otro. Está bueno cocinarse para uno mismo. Y esta receta está... No está buena. Está buenísima. Le agrego ahí lo que me faltaba de agua. Y continuamos amasando. ¿Sí? Esto... Esto yo sé que te está trayendo un montón de recuerdos. Seguro. Seguro, 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 seguro. Me juego lo que sea. Vamos ahí integrando. ¿Cómo te tiene que quedar? De pasar a esta masa grumosa como la vemos ahora, te tiene que quedar bien lisa. Cuando tengamos la masa bien lisa y homogénea, recién ahí le vamos a comenzar a incorporar los chicharrones. Porque si yo los coloco ahora en el amasado, se me pueden llegar a romper. ¿Sí? Entonces por eso te digo que los chicharrones los vamos a incorporar recién cuando la masa esté bien, bien, bien lisa y bien unida. Más o menos, depende la fuerza que tengas vos en los brazos, te puede llevar unos 10 o 15 minutos este amasado. ¿Sí? Así que yo me quedo acá un ratito amasando. Yo no tengo tanta fuerza. Más o menos unos 10 minutitos amasando y ya te muestro un rato cómo están quedando. Me agarrás amasando. Sigo amasando. Estoy con calor. Ya tengo los brazos. Mirá. Ya crecieron los tubos. Mirá. Tengo la masa que te dije que tenía que quedar bien, bien, bien unida, bien homogénea. ¿Viste? Cuando tenés la masa con este punto, ¿te acordás que al principio estaba súper grumosa, no? Sí, te acordás porque recién lo viste. Ahora, que nos quedó bien unido, lo que hacemos es estirar un poco ahí de esta forma. Lo hago así. Así ves mejor. Voy con los chicharrones. Acá le vas a poner la cantidad que quieras. ¿Sí? Yo en la receta te puse aproximadamente unos 200, 250 gramos. Pero capaz que no te gusta con tanto chicharrón, entonces le pones menos. Esto lo empezamos... Parece un pan dulce. Mirá. ¿Viste? Así se ponen las frutas para el pan dulce. Se viene receta de pan dulces. Ahora que se acercan las fiestas, en cualquier momento me aparezco ahí con una receta de pan dulces. Así que estate atento. Pan dulce, budines, todo, todo, todo lo que hacemos para la fiesta lo vamos a preparar acá en Bien con Lourdes. Entonces vamos uniendo ahí con cuidado, que no se nos escapen. Vamos presionando para que se vaya incorporando a la masa. Y de esta masa lo que voy a hacer es dividirla en dos para que nos queden dos panes. ¿Sí? Te dije que usamos un kilo de harina, entonces cada pan va a pesar aproximadamente unos 750 gramos. Vamos ahí, ya lo unimos. Esto lo divido en dos. Tengo una masa ahí. Y la otra lo voy a bollar. Mirá cómo lo voy a bollar. Lo voy a bollar como hacía mi abuela. Antes no así. Viste que ahora hacen así los panaderos y te queda el bollito perfecto. Mi abuela lo que hacía antes era traía acá y después del costado. De arriba hacia abajo. ¿Viste? Tomo ahí, hundo. Vengo acá y hundo. Vengo acá y hundo nuevamente. Acá nuevamente. Y ahí voy formando el bollado, el bollito del pan. Cuando lo tenés ahí, lo das vuelta. Y tenemos un señor pan con chicharrón. Vamos con el otro. Presiono y voy de nuevo. Pellisco y hundo, pellisco y hundo, pellisco y hundo, pellisco y hundo, pellisco y hundo de nuevo. Ahora del costado, de arriba hacia abajo. Ves que yo traigo, traigo y presiono, traigo y presiono, traigo y presiono. Una vez que lo tenés ahí, lo das vuelta y mirá lo que es esto. Mirá. Me encanta cuando se asoman ahí los chicharrones. Voy a una placa y ahí te muestro cómo lo vamos a poner. Una placa, acá que me sobró un poco de harina, aprovecho a tirarla ahí. Ponemos uno acá. Ponemos otro acá. Mirá que parecen chiquititos, pero crece, así que ponelos un poco distante. Así como está, esto tiene que relajarse, descansar, van a crecer. ¿Cuánto tiempo te puede llegar? A ver, a demorar, depende cómo esté el clima también, ¿no? Pero unos 20 minutos te puede llegar a demorar a que esto leude. Cuando digo leudar, quiero decir que crezcan, que duplique el volumen. De este tamaño, tiene que duplicar. Esto, me lo llevo a descansar, me lo llevo a leudar y en un ratito vengo y te muestro cómo están quedando. ¿Dale? Ahí vuelvo. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando y mirá. Ya leudaron, ya crecieron, ya descansaron, ya se relajaron. Y te dije que parecían chiquititos, pero mirá cómo crecieron. Están enormes. Cuando llegó a este punto, cuando crecieron, cuando leudaron, lo que vamos a hacer es cortarlos en cruz. Hacemos un corte aquí, ahí. Ahí clavamos el cuchillo un poquitito. Otro corte acá. Y puede ser una línea o puede ser, como te dije, en cruz. Capaz que yo lo dejo así porque se va a abrir mejor, me parece que me va a gustar más. Cuando lo tenemos de esta forma, va a ir al horno. ¿Cuánto? Horno fuerte. Unos 200, 220 grados. Y nos va a llevar para este tamaño, calcula, unos 30, 45 minutos aproximadamente. Viste que yo siempre te digo aproximadamente, pero te digo aproximadamente porque los hornos no son todos iguales en nuestras cocinas. Esto lo llevo a hornear. En un ratito vengo, lo cortamos y vos prepárate el mate y me convidas uno. Dale, ahí vengo. Estoy llegando, estoy llegando y está caliente. Pesa y quema las dos cosas. Ya tengo mis pancitos bien dorados. Un aroma, un aroma. Ese pan calentito recién hecho que no tenés una idea. Esto, vamos a sacarlos de acá. Vamos a ubicarlos acá. Mirá cómo se ven los chicharrones. Ahí, asomándose. Un poquitito de harina también, como todo pan caserito. Ahí. ¿Y te gustó la receta? Decime que sí. Decime, no solo decime que te gustó. Decime que la vas a hacer. La receta ahora te la vamos a pasar nuevamente. Para que la notes por si se te escapó algún ingrediente. Recordá que el paso a paso también lo podés ver en video. Porque lo subimos a las redes. En el Instagram de Lourdes. En mi Instagram que es Lucas Fuente. Y acordate que si querés venir a cocinar conmigo. Podés entrar al Instagram de arroba la obrería. Y ahí están subidas todas mis clases. Espero que te haya gustado la receta de hoy. Espero que lo prepares. Y la semana que viene te tengo más sorpresas. ¡Ah, pará, pará! Si llegaste a hacer alguna foto de esto. Subila. Etiquetame ahí a mí. Etiquetame a Lourdes. Así nosotros vemos las cosas que están preparando. Te mando un beso grande. Gracias por estar nuevamente acá. Gracias por permitirme cocinar contigo en tu casa. Te dejo con el mate. Seguí tomando mate. Y hasta el próximo viernes. Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.